Hola a todos con los pasos, ese es el mate de mi hermana, está aquí Vamos a jugar Skibit1 Yo sigo Yo ya estoy en el nivel 12 Porque está jugando mucho, me he viciado No es tan ruido, ¿vale? No es tan ruido, ¿vale? No Está jugando muy a viciado, la verdad No es tan ruido que también me he comprado antes sin querer, aquí hay una pesita que ya no va a pasar y si de repente una salida va a volver, compra mucho, alea extiende el truco, debido a la razón de los que no se le va a volver a volar, seguramente los ocupe porque tipo de actividad lo vuelan es así igual se va aladar Wow! Y mirad, la cosita graciosa, que no sé igualmente si no se me han escuchado. La tienda me ha dejado comprarme todas las chingas gratuitamente. No sé si me ha hecho un poco si me ha hecho algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un momentito, ahora volvemos en un segundo.